Que tal hermanos como estan? Aqui les habla SuperShimoteyGelion Y como ya lo saben nos encontramos en el primer DLC de Escarlata y Púrpura Llamado La Máscara Turquesa Y hoy les voy a estar enseñando como obtener la tarjeta Chic Verde Para que ustedes puedan conseguir todos los nuevos kimonos y cortes de cabello del DLC Así que bueno mis colegas Aqui el primer paso es conseguir la tarjeta Chic Verde Lo unico que tenemos que hacer es seguir avanzando lo que es la historia Hasta la parte en la que tenemos que ir al festival No voy a dar spoilers para que ustedes puedan disfrutar el DLC a gusto Ahora lo que nos van a estar entregando viene siendo esta tarjeta Seguidamente como vamos a desbloquear lo que es el resto de kimonos Ya que debidamente en esta parte de la historia solamente nos van a estar entregando un kimono Viene siendo el kimono de verano de color verde oliva Este es el unico que vamos a estar ocupando en el modo historia Asi que bueno Tio Helion como podemos desbloquear los otros que hacen falta Pues muy sencillo mi estimado sobrino Una vez que ya hayamos acabado lo que es la historia No voy a dar spoiler Pero una vez que ya hayamos acabado Regresamos a lo que es la casa de Cass y también de su hermana Y nos venimos directamente con la ancianita que nos entregó primeramente la tarjeta llamada Chic Verde Aquí nos va a estar diciendo Mira que encontré haciendo algo de limpieza en el cobertizo ¿Quieres quedártelos? Y seguidamente nos van a dar el kimono de verano blanco roto Y el otro kimono Es que a Corin y a Cass esta talla ya no les sirve ¿Sabes? Son del mismo color que los que usan ellos Pero ponte los que no son tan viejos En pocas palabras si a mi que si nos están dando los de ellos Pero bueno aquí nos van a estar entregando los seguintes dos kimonos que hacen falta Aquí vamos a estar viendo el clásico como les digo Y aquí vamos a estar viendo el azul marino Este me parece que lo estaba ocupando Corin Esa viene siendo su hermana Yo digo que si nos dieron el ellos pero bueno Y seguidamente tenemos el blanco roto que es el que ocupaba Cass Ahora cabe recalcar muchachos La verdad son gratis si ustedes ya cuentan con el DLC ¿Vale? Solamente así los pueden obtener para que no se les vaya a olvidar Nota importante Solo los que tienen DLC lo pueden obtener Y también les pido el enorme favor que si el video les va a estar gustando y ayudando No olvides dejar tu suculento like Suscribiéndote y activando campanita Ya que eso siempre nos ayuda a seguir creciendo Así que bueno colegas Si el video les gusta por favor apoyen Seguidamente mis hermanos Vamos a estar desbloqueando ahora si Lo que hace falta ¿De qué le ha sido Helion? Pues muy sencillo Vamos a ver como cambiarnos a los nuevos peinados del DLC Y es que una vez que ya hayamos tenido aquí el acceso a la tarjeta Chic Verde Lo único que vamos a hacer es seguidamente regresar a Paldea Cambiando con los L y el R el mapa Y nos regresamos a Paldea directamente a la primera ciudad Puede ser a donde salió de la escuela Y nos venimos a la estética Aquí la señorita nos va a decir Ah ya tienes la tarjeta Chic Verde Entonces te da acceso a lo que viene siendo los peinados Y seguidamente vamos a poder disgustar de lo que viene siendo los peinados Ahora cabe recalcar los kimonos y los peinados son unisex Es decir para ambos sexos O géneros como le quieran manejar Si se les hace más cómodo escucharlo así Pero bueno aquí vamos teniendo lo que es la coleta de noroteo Es el que le dan a las chicas cuando les hacen el primer cambio Y a nosotros nos dan el corte de recogido de noroteo Cabe recalcar muchachos Si eres chica puedes ocupar este corte Si eres chico puedes ocupar el de coleta noroteo Es unisex todos los cortes Esto es algo bastante bueno para las personas que quieren cabello corto o largo Pero bueno aquí tenemos el flequillo corto Se ve bastante elegante Me gusta mucho Aquí también vamos a estar viendo que contamos con bob con raya en medio Bastante bonito Bastante bonito Y seguidamente cabe recalcar muchachos Normalmente los de gameplay hacen un corte para chicos y otro para chicas Pero tú puedes ocupar el que tú quieras Aquí vamos a estar viendo el bob largo con flequillo Bastante elegante Este incluso creo que yo lo he ocupado solamente sin el doblez que tiene hasta abajo Como corte de honguito Creo que es lo único que no me gusta Aquí tenemos el bob largo rapado a un lado Muy al Skrillex O mucha gente que lo ocupamos alguna vez así Creo que se ve bastante bien Este creo que es totalmente unisex Se ve muy coqueto muchachos Muy coqueto Este es de mis favoritos Semi recogido Incluso yo en persona lo ocupo Se ve bastante bastante coqueto 10 de 10 muchachos Excelente corte Y tenemos el último que se llama Moños estilo bambú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!